El Benvibre Por primera vez después de muchas jornadas, el Benvibre está fuera de los puestos de descenso directo. Las de Chiqui Barros sorprendieron al Tintos de Toro a domicilio y superan ya a Toyota Recreativo Conquero por el basquetaderás favorable a las castellanas. El día 17 de salida, expoleó al Benvibre hacia la victoria ganando la confianza necesaria para irse 10-25 en el marcador en el ecuador del segundo cuarto. El técnico Juan de Mena cambió el sistema y su equipo reaccionó, aunque él y Vivas dejaba el marcador al descanso en un 24-36 peligroso para las locales. En la segunda parte llegó el temido despegue de las Zamoranas, con Tarutukan en sus números habituales con 19 puntos y 9 rebotes, pero no le alcanzó al organizador de la copa para asegurarse una victoria que les podría haber dado plaza en el playoff de Ascensor. Quien sí puede seguir soñando es un Benvibre que podría salvarse incluso perdiendo la jornada final.